¿Quién vengan las noches frías? ¿Quién vengan las noches de primavera? Hoy regresan a ti Y tú no puedes huir Entiende Que el sol se oculta Para no verte llorar Y poco a poco se irá La noche oscura y gris Que pronto vendrá por fin Para tus miedos calmar El poderlo olvidar Inténtalo y verás Que todo lo que te hace mal Hoy todo, todo se va Se va, se va Y no No vale la pena llorar Aquel recuerdo cambia y cura hasta el final Y no Este esfuerzo no tiene final Procura sonreír Que el rosa Volverá Y no Y no No vale la pena llorar Aquel recuerdo cambia y cura hasta el final Y no Este cuento no tiene final Este cuento no tiene final Procura sonreír Que el rosa Volverá Subtitulado Gracias por ver el video